Buenas noches, llegó el tiguerón Yo me casé con una chica muy bonita Que cada día miraba y quería amar Todo el amor que yo sentía por mi chica Era un amor a los Romeo y Julieta Pero a escondidas pegaban ya todo tres Un tiguerón se le llamaba tiguerón Y cada vez que yo salía de mi casa El tiguerón por otra vuelta se enfrió El tiguerón me enseñó a fumar tabaco A mí no creía que ni siquiera bebia ron Y cuando ese tiguerón se iba de casa Iba a su clóset, ponía su pantalón Y yo tenía un chichón allí guardado Que mi abuelito me encontró con mucho amor Y al parecer ese bandido le dio hambre Para deberes se comió mi salchichón Para deberes se comió mi salchichón Para deberes se comió mi salchichón Ay, un pedazo de queso que tenía yo Ese charlatán sin vida se lo comió Para deberes se comió mi salchichón 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 Ay, un pedazo de queso que tenía yo Para deberes se comió mi salchichón Se llevó mi mujercita se comió mi galletita Se bebió mi cervecita sin vergüenza Yo mi salchichón Yo mi salchichón Ay, un pedazo de queso que tenía yo Para la nevera se comió mi salchichón Para la nevera se comió mi salchichón Un vaso de tiborro que tenía yo Dentro de la nevera fue y se lo bebió Para la nevera se comió su salchichón Para la nevera se comió su salchichón Un pedazo de queso que tenía yo Ese charlatán sin piedad se lo comió Para la nevera se comió mi salchichón Para la nevera se comió mi salchichón Un litro de tiborro que tenía yo Ese charlatán sin piedad se lo bebió Un litro de tiborro que tenía yo Ese charlatán sin piedad se lo bebió Un litro de tiborro que tenía yo Ese charlatán sin piedad se lo bebió Un litro de tiborro que tenía yo Ese charlatán sin piedad se lo bebió Ese charlatán sin piedad se lo bebió Para la nevera se comió mi salchichón Para la nevera se comió mi salchichón Música ¡Gracias!